¿Qué tal mi gente? Como sabéis, Belén Esteban tiene una cruzada con Jesús Lindo Ubríque desde que sabe que va a hacer una entrevista a Bertin Goffornes. Creo que está poniéndose muy nerviosa sin saber lo que va a contar. Es decir, creo que no es la primera vez que come con Bertin Goffornes que va a su programa y no menciona nada, con lo cual no entiendo ese nerviosismo que tiene. Es cierto que por el documental quizás también, pero creo que ya dejó claro y creo que lo hemos hablado en el canal, de que no va a mencionar el tema de la hija que tienen en común. Creo que en algún sitio se dijo, creo, ¿eh? Recordad. O sea, que el problema, o sea, la cuestión es que Andrea Janeiro, él va a ser respetuoso con su hija porque sabe perfectamente que ella no quiere ser ni siquiera mencionada, ¿vale? Entonces, por más que Belén Esteban en los programas de Sálvame empiece y la persona que no queremos nombrar, hombre, eso es azul, eso es como el Beto aquí con Rivera y decir el hermano de Isapi, la hija, la hija que no podemos nombrar, de verdad, me parece patético. Estáis hablando de Andrea Janeiro todos los días y ella no quiere, claro que se va a enfadar contigo. Vamos a escuchar un audio de lo que ha dicho Belén Esteban. No lo vamos a escuchar todo porque estoy teniendo problemas con Mediaset, ya sabéis que te tiran los vídeos, entonces, pues, en fin, al final los tengo que borrar, aunque sean reaccionando, luego tienes que apelar, en fin, todo este rollo, y entonces voy a poneros un trocito de audio de lo más importante, deciros lo que dice antes, ¿vale? Porque no lo puedo poner todo, y dice lo siguiente, que el título Humberto está confundido, es decir, que eso de que la relación es perfecta es mentira, no es así, la persona que es el amo de espada, antiguamente cuando era torero, era el que la acompañaba cuando el reportero de calle le pregunta a Jesús Lindo Bricos, a Jesús Lindo Bricos, le manda, o sea, que saludos, que es una gran persona, y tal y cual, es decir, las cosas como son, Belén, ese tipo de cosas ya sabéis cómo es, pero con el tema de Jesús Lindo Bricos, la verdad que es que, la verdad, el pobre hombre no sé cuándo va a descansar, ¿no? Y le manda un mensaje, le manda un nuevo mensaje, eso sí, dice, ya sabes que yo no me puedo callar, pero tengo que decirte que seas muy feliz con tus cuatro hijos, ¿no? En fin, no sé cómo se lo tomarás, evidentemente ya está acostumbrado, son muchos años, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo, no os lo puedo poner, lo vais a escuchar, ¿vale? Y a ver qué opináis. Y voy a acabar con esto, lo único que deseo es que seas feliz con los cuatro hijos que tienes. Con los cuatro hijos que tienes, que seas feliz. Lo único que te deseo. Y aquí ya Belén Esteban, que creo que ha hablado más de la cuenta. Ha hablado más de la cuenta y tu hija seguramente esté muy enfadada porque sabe que ahora mismo se está hablando en toda España, ya me entendéis, el cotilleo de la gente que te gusta esto, se está hablando del pique que hay, bueno, del pique que tienes con Jesús Lindo Bricos, y cuando Jesús Lindo Bricos, que yo sepa, por lo menos vamos a ver primero qué es lo que dice y ya luego te puedes enfadar, ¿no? Y lo siento a la persona que pueda hacer daño, que es lo que más me duele. Pero no me puedo callar nada, ¿vale? Es lo que dice luego. En fin, esta es Belén Esteban en estado puro. Y yo es lo que digo. Vamos a ver, no lo voy a comparar con Marta Riesco, con nosotros, ¿no? No nos hemos enfadado, ¿no? Yo, Javi, hablando claro, ni Karimán, pero sí que es cierto que nos dice que nos va a contestar cuando nosotros no creemos que le hayamos hecho nada malo, simplemente hemos sido críticos, que ya nos puede hacer 20 vídeos perfectamente, pero sí que es cierto que, oye, si Jesús Lindo hubiera dicho, voy a hablar en Bertín de mi hija y de ti, yo entiendo que previamente tú ya estés un poco enfadada. Pero lo que no entiendo es, sin saber lo que va a hablar, que se ponga así, ¿no? Otra cosa es lo que nos ha pasado nosotros con Marta, que nos ha dicho, oye, que a este, al otro, y al otro, y a la otra, también le voy perfecto a los 17 vídeos que quiera. Pero en este caso no lo entendemos, no entendemos muy bien qué ha pasado ahí, ¿no? Pero bueno, mi gente, nada, lo veremos, lo veremos, y es el contenido que tienen. Es decir, tiene María José Campanario demandada a Telecinco, a Mediaset, y contratan al marido para hacer una entrevista. El motivo, tienen que buscar contenido. Es una de las personas influyentes en España, de las que, oye, se ha hablado muchísimo sobre él, sobre su vida, es verdad que lleva ya varios años un poquito ahí, como guardada un poco, ¿no? En el tema del corazón y tal. Pero bueno, siempre está la bafa de que Belén estalla, que es lo que está pasando, y esto genera que la gente vea Sálvame, ¿no? Entonces sí que es verdad que, oye, que pueden salvar tres días en la tarde. Salvan tres días, la pueden salvar una semana, lo pueden estirar dos semanas, un mes, imaginarse, ¿no? Pues para ellos, perfecto, ¿no? Eso va a ser así. Imaginarse que mañana la entrevista pasa o sacaran alguna cosa, al siguiente día, ¡ay, no diste cuenta de este detalle! Y por lo visto fuera de cámara dijo no sé qué, inventará y manipulará también ese tipo de cosas, ya lo digo yo. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.